Música Muchísimas gracias por haber asistido esta gran noche a un concierto más íntimo Con amigos, con personas que quiero mucho y que están muy muy cerca de mi Además de estar cerca de la agrupación Ustedes que hacen parte de esta fría ciudad lluviosa Esto es Carías Féntalo Vuelvo a mi soledad Vuelvo al silencio de mi cantar Vuelvo a la tierra de sobra sin fin Vuelvo a encontrarme con mi verdad Vuelvo a la tierra de sobra sin fin Gracias, Benedicto. Gracias por estar acá. Vuelvo a mi soledad. Vuelvo al silencio del cantar. Vuelvo a la tierra de sombras sin fin. Vuelvo a encontrarme con mi verdad. Canto en mi soledad. Igual que un tempo en la oscuridad. Vuelvo a lo lejos como ave de luz. Que se ha perdido en la intensidad. Fuego y la luz. Escuchó mi dolor. Vuelvo al silencio del cantar. 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 Vuelvo al silencio del cantar.org. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los monstruos femenino, cada vez en odio! ¡Nos siguen, el candero, los tayos y las dos! ¡Nos siguen, el candero, el candero! ¡Oh, oh, oh! Puro de dudas, peligreas, mi maravilla ¿Dónde está el sueño? Dejenos, de los días de vida En tu lengua al cielo, tu voluntad Salas, ¿qué pasará? Haremos el amor hasta mi muerte Salas, ¿qué pasará? Salas, ¿qué pasará? Salas, ¿qué pasará? Salas, ¿qué pasará? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue Gallas Pendulum. Volvemos 16 de noviembre de 2024. Nos vemos el 16 de noviembre de 2024. Nuevamente Gallas. ¡Gracias! ¡Hasta una próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!